El 5 también va siguiendo ¿Ya viste? En esta vuelta se la va a empezar a barrer la chava No, sabía que iba bien poderosa Mira ¿Ya nombraron? Estaba solita 175 Ya estuvo Pidó un primer ritmo Se le puso un resultado Se le puso un resultado ¿Sabes qué pone el resultado? Se le puso un resultado 1'54'33 ya le bajó un segundo Bueno, ahí está bien Se le puso un resultado Gracias.